Hola en el siguiente vídeo mostraré una simulación de enrutamiento por medio del protocolo SPF. Como primero mostraré que los PC de la siguiente topología ya están configurados y además mostraré que aún no hay una comunicación entre los mismos ya que no he aplicado ningún protocolo de enrutamiento entre los routers. Para configurar OSPF ingresamos al modo de configuración global y escribimos el comando route OSPF seguido del número que va a identificar el proceso, para este caso será el número 1. Después ingresamos el comando network seguido de la dirección de red de la interface que queremos agregar a nuestra red OSPF, esta dirección de red va seguida de la máscara Willcard y por último especificaremos el área de trabajo del router. ¡Gracias! La misma configuración aplica para los demás routers. ¡Gracias! ¡Gracias! Acá vemos como se comienzan a aplicar las adyacencias entre los routers. Ahora enviaré paquetes para comprobar la configuración. Y como vemos el resultado es exitoso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.